¿Quién quiere más música? Aquí viene la otra de las artistas ¡Ahora está! ¡Persibis! ¡Raya! Es terrible, Percibis ¿Qué te vas? No sabes el dolor Que has dejado justo en mí Que has llevado la ilusión Que un día tú serás Solamente para mí O para mí Muchas cosas han pasado Mucho tiempo Fue la duda y el rencor Que despertamos al ver Que no nos queríamos No, ya no Ya no nos queríamos No, ya no ¿Qué es lo que está? No, ya no No, ya no No, ya no No, ya no Ya no No, ya no No, ya no No, ya no No, ya no Y con toda la ilusión de que tú fueras solamente para mí Oh, para mí Oh, 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 oh Sympathy Ray Poniendo la cumbia Hoy comprendo, puedo ver Que el amor que un día yo te vi Me ha llenado tu interior y es por eso que te vas Alejándote de mí y sin mirar hacia atrás Hacia atrás Pero yo, corazón, entendí En el tiempo que pasó Que no nos servía ya la locura de este amor Que un día sí se fue y que nunca más volvió No volvió Y ahora estás tú sin mí Y qué hago con mi amor Y con toda la ilusión de que tú fueras solamente para mí Y ahora estás tú sin mí Y ahora estás tú sin mí Y qué hago con mi amor Y con toda la ilusión de que tú fueras solamente para mí Y con toda la ilusión de que tú fueras para mí Y con toda la ilusión de que tú fueras solamente para mí Ojalá la ilusión de que tú fueras solamente para mí Y con toda la ilusión de que tú fueras solamente para mí Y con toda la ilusión de que tú fueras solamente para mí Y con toda la ilusión de que tú fueras solamente para mí